Hola, soy Fabi y en este video les voy a compartir dentro del arte chino su arquitectura, tipos de construcciones, características. Demos un repaso previamente a las dinastías de la civilización china. La civilización china es una de las más largas de la historia humana y tiene sus primeras manifestaciones dinásticas desde el año 2200 a.C. hasta llegar justamente a 1911 cuando acaba todo el periodo dinástico y comienza el periodo denominado de la Revolución. En estas imágenes vamos a poder empezar con una de las más antiguas, las que están antes de Cristo, calculan 200 años antes de Cristo, la famosa dinastía Qin. Y es muy conocida porque aquí está el célebre emperador, no ven a la derecha, Qin Shi Huang o Qin Shi Huang Ti, que comenzó la construcción de la célebre uralla china que nos compete ver en este video. Se puede ver una moneda de época y los famosos soldados de terracota en la tumba, Qin Shi Huang Ti, que también vamos a poder visitar. Entonces, primero la dinastía Qin, después de Taka la dinastía Han, cuyo acervo cultural más importante es el tema de la alfarería, exquisita alfarería, uno siempre piensa en China en cuanto a este tipo de artefactos y se le viene a la mente la porcelana, sí, pero también al margen de la porcelana tuvo una excelente alfarería en sus primeros etapas de su cultura. También tenemos escritura, la invención del papel y la porcelana, y una moneda de bronce también fundida en esta dinastía. Su fundador fue Liu Bang. Volvamos a mirar acá la ubicación dentro de la cronología general, aquí tenemos la dinastía Han, la dinastía Qin, 231 a 207 a.C., y la Han del 206 al 290 d.C., es decir, 206 a.C. y 280 d.C. Tenemos la dinastía Tang, ya en nuestra era, del 589 a 907, célebre dinastía. Uno siempre viene a la mente el nombre Ming, sí, fueron brillantes, vamos a ver, pero hay otras dinastías cuyo arte llega a niveles más excelsos. Ya empezamos con la porcelana, es más cierto que la porcelana es la tierra más fina dentro de lo que llamamos el arte de fuego, desde el polvo de ladrillo, la cerámica colorada del ladrillo, hasta la porcelana, que es la cerámica más blanca, el polvo más blanco, más fino. Y bueno, la porcelana, aquí tenemos un destaque en la dinastía Tang. También vemos el tema de la fundición de bronce, con estribos, para montar un caballo, y también la poesía. Y vemos ahí a uno de los subgobernantes, Tang Saizong, que vivió del año 626 al 649, que reinó en ese periodo, obviamente. También tenemos la dinastía Song, o Sun, de 960, de nuestra era a 1279, que exquisita dinastía en cuanto al trabajo de la porcelana. Es mucho más excelsa, inclusive, que la Ming. Y, como siempre vemos, las monedas, ¿no? En fundición de bronce, con orificios en el centro. Posiblemente para poder llevar las atadas a algún tipo de cordón o cordel. Y vemos el fundador de esta dinastía, el emperador Song, Siazú. Continuando con la cronología, previo a ver la arquitectura, la dinastía Ming, la célebre dinastía Ming, que nos compete también en el tema del occidente, la influencia su porcelana, la llena serí, que nosotros llamamos vulgarmente en la historia del móvil occidental, con respecto a los estilos franceses e ingleses. Esta dinastía, que es el reino del año 1368-1644, se caracteriza por esta célebre porcelana y su famoso azul Ming, que después va a ser imitado por la porcelana y la cerámica de Delft, en el territorio holandés. Tenemos que tener en cuenta que todo este tipo de artefactos y productos se comercializaban por la compañía de indias, de las cuales los holandeses eran partícipes de esta empresa. No es así, en el año 1368, Tzu Chuan Zhang fundó la dinastía Ming, que se desarrolló dentro de este periodo de 1368-1644, en Nanjing, tomando el nombre del emperador Taizou, que gobernó desde el año 1368-1399, que ahí estuvo en el trono. El arte, la literatura, la cerámica se desarrollaron durante la dinastía Song y Zhuang, y este jarrón representa otro periodo de esplendor, que justamente es el arte del periodo Ming. Desde el año 1987, la ciudad prohibida, como vamos a visitar en este video, es un patrimonio cultural de la humanidad, estado por UNESCO, pero desde siempre, este enorme, maravilloso complejo de edificios, ha sido famoso, tanto como la gran muralla, que por supuesto inicia su construcción antes de Cristo. Bueno, ahora sí, viendo este panorámico, considerando que China, a partir de la revolución industrial, con la cabeza con Mao Zedong, se destruye muchísimo del arte chino dentro del territorio de la China popular, y se ha salvaguardado mucho del arte portable y en otros museos, los monumentos, el inicio de la arquitectura también sufrió, lo que no pudo, lo que no se destruyó, fue la muralla china, de las cuales Mao la admiraba profundamente, y la ciudad prohibida, que por razones históricas se conservó, y les recomiendo en este caso ver la película de Bertolt Luce, El Último Emperador, para entender por qué se conservó esa ciudad intacta, porque ahí siguió, supuestamente reinando, en una especie de fantasía, el Último Emperador Manchun, sin saber que fuera de sus muros, ya la China que él conocía no existía más. Bueno, vamos entonces, seguiendo en esta especificografía, se puede ver que vemos una fisionomía de pagoda, en las cuatro primeras imágenes, algunas más altas, algunas más bajas, que provienen justamente desde la India, las construcciones de la India, tienen este formato de pagoda, que se van expandiendo por todo el extremo oriente, y que en China, tienen características de templo, y también civiles. Y en la última imagen, en la última silueta, se puede ver el formato de palacio que vamos a visitar. El patrimonio arquitectónico chino, que nos queda todavía desde lo ancestral, entonces es la muralla china, y todo lo que compete a los edificios dentro de las murallas de la ciudad perdida. El resto, lamentablemente, fue destruido y no se conserva absolutamente nada. Sí, vamos a visitar también otro lugar, pero ahora lo vamos a ir viendo, que es lo que se conserva, pero prácticamente, como les repito, el arte chino fue destruido por un afán de eliminar todo un periodo de minastías y de emperadores con el nuevo régimen que se impuso en el siglo XX. La ciudad prohibida es un complejo para ciego situado en Pekín, o Benxin, capital de China. Durante 500 años, desde la dinastía Ming, la más conocida, hasta el final de la dinastía Qing, fue la residencia oficial de los emperadores de China y su corte, así como centro ceremonial y político del gobierno chino. En la actualidad, es una atracción turística que alberga al Museo del Palacio, construida ante los años 1406 y 1420 por orden del emperador Chongle. El complejo actual consta de 980 edificios y ocupa una superficie de 72 hectáreas. El conjunto ejemplifica la arquitectura palacial tradicional de China y ha influido en el desarrollo cultural y arquitectónico del Asia Oriental y otras partes del mundo, por lo que la ciudad prohibida fue declarada Patrimonio de la Inmunidad en el año 2008-1987. Además, está considerado por la UNESCO como el mayor conjunto de estructuras antiguas de madera en el mundo, sí, porque China construye en madera y en terracota. Desde el año 1925, la ciudad prohibida está gestionado por el Museo del Palacio que cuenta con una extensa colección de obras de arte y objetos que pertenecieron a las colecciones imperiales de las dinastías Ming y Qing. Parte de una antigua colección del museo se encuentra hoy en el Museo Nacional del Palacio en Taipei en Taipei, pues ambos museos pertenecieron a la misma institución y se dividieron tras la guerra civil china. Bueno, ahí vemos una imagen ahora vamos a ir acercando del palacio más importante en cuanto a el conjunto de este vasto de este vasto complejo de 72 hectáreas. El Palacio de la Suprema Armonía Tai Hoa del año 1833. A veces hacemos una relación estamos hablando de una Europa que está entrando está en el romanticismo ¿no? Pasando desde la caída de Napoleón es decir 1815 y extiendiéndose en lo que es clásico y arrancando a partir de 1820 hasta 1850 el periodo romántico así que miren comparemos estamos somos contemporáneos de esto de la Europa del siglo XIX romántica ¿no? Bueno, hermosa imagen evocativa digamos hasta de el manáque uno puede ser paisaje chino y hay detalles realmente alucinantes porque si bien toda la construcción se hace en madera y con techos de teja de terracota mucho de lo que lo rodea como estamos viendo es en mármol ahí tenemos el salón de la armonía suprema o el palacio de la suprema armonía tiene por ejemplo unas escalinatas de mármol y destaca les diría fíjense en el centro unas piezas de mármol muy grandes muy extensas una sola pieza con tallados de dragón con un dragón que zigzaguea por toda la pieza es una obra realmente magnífica de talla y de escultura en reino tiene colinas rojas como si le acercamos también una cabriada que inclusive se arquea se arquea hay varias teorías con respecto a esto porque las construcciones extremo orientales como en este caso la construcción china le pasa también a otras construcciones del territorio extremo oriental siempre que el extremo oriental arranca desde la India se van hacia arriba puede ser primero por una cuestión de elevación hacia el cielo otra puede ser por el tema de la proyección de las sombras que proyecta un techo de este tipo de cabriadas si tiene cables tirantes sobre el entorno del edificio la sombra que puede proyectar y también por preservación porque al estar arqueados hacia arriba tal vez no penetra tanto el agua de lluvia saben que los techos dependientes hechos con estructura de madera si hay filtraciones por toda una estructura puede llegar a deteriorarse por el agua bueno hoy no sabría decirle cuál de las estadas les voy comentando lo que he escuchado siempre hoy es un día es un lugar turístico el pueblo de la gente de Pekín turistas lo visitan tiene horarios delimitados por el deterioro que causa la excesiva cantidad de personas que circulan por él aquí tenemos un emblema del salón de la armonía suprema o del palacio de la armonía suprema y fíjense que detalles ustedes conocen tienen en vista lo que es una cabriada un alero de cualquier techo de teja que podemos ver en nuestros barrios miren la elaboración de esos de esos aleros y esos cabios de esos extensiones que están dentro del techo de madera que talla y aparte el colorido el colorido rojo el colorido azul verde amarillo el amarillo símbolo del emperador es lo dorado y se extiende hacia la parte más superior relacionados con el sol con lo celestial y fíjense que termina todo con detalles de anagramas chinos grecas chinas cada teja es una teja hecha de un tejar especial que trabajaba solamente para la ciudad prohibida estaba prohibido que pudiera facilitar productos ese tejar tejas a otras construcciones que no fueran las de la ciudad bajo pena de muerte obviamente estamos hablando de una China donde los derechos humanos no eran contemplados como vemos hoy en día en algunos países no sé si en China pero bueno no se tienen muy en cuenta en aquellos tiempos esos detalles o esos derechos hasta el punto de que estaba prohibido que se llama ciudad prohibida solamente mirar la puerta de la ciudad por el transeúnte común dentro de este complejo maravilloso que afortunadamente se conserva el río de la huelgada es todo un sistema artificial con canales y ahí se puede apreciar la balustrada de mármol que va acompañando el trayecto de este canal y atrás por supuesto las construcciones de madera con columnas con estribos con cabreadas dentro de estas magníficas construcciones el trono del salón de la armonía suprema todo tiene que ver con la armonía con la religión con la filosofía China que se practicaba China tiene tres pensamientos ordinarios filosóficos y religiosos importantes digo filosóficos porque tanto el budismo como el tao el taoísmo el confucionismo son más bien doctrinas filosóficas sino religiosas pero no religiones por el día se nos considera como religiones y tenemos por un lado la influencia del budismo que es la India con todas las premisas de Buda y de la vida o las las verdades del Dharma las cuatro verdades del Dharma y después está Confucio y después está la Otse que fueron filósofos todos pertenecen a la que llamamos edad del eje en la historia que es el siglo V antes de Cristo brillante siglo histórico también podemos mencionar la cultura griega el Paterón Pericles y demás compañía bueno en este trono podemos ver que está todo madera columnas rojas de madera celosías las vemos ahí filtrando luz todas de madera también utilizan vidrios y la riqueza decorativa digamos comparable al trono de 1914 al Salón de los Espejos con detalles de dragones balaustradas doradas ahora vamos a ver más el Salón de la Armonía Central en primer término a la izquierda y el Salón de la Perseverancia Perseveración de la Armonía a la derecha donde se puede ver esto de los techos que se curvan columnas rojas de madera que son los estribos ahí si pueden llegar a ver entre la viga que está sosteniendo la columna hay como unas ménsulas unos elementos triángulos llaman estribos en las construcciones de madera se suelen colocar no así en las construcciones de piedra si le viene a la mente un templo grecolatino detalle de una puerta miren que exquisito donde también se pueden ver lo que vamos a mencionar ahora estos leones o perros de fo parecen como pequineses y de todos estos en bronce son exquisitos los chinos desde épocas inmemoriales en el trabajo de bronce les vuelvo a mencionar dentro de la dinastía uno siempre piensa seguir la porcelana min estas construcciones pero por ejemplo en las primeras dinastías los bronces los primeros bronces son una alucinante exquisitez desde el punto de vista artístico estos son un poquito más digamos kitsch si quieren un poquito más relacionados con la estilización de la realidad lo que uno tiene la imagen de lo que es lo chino lo chinesco dentro de los tejados como les dije vamos a acercarnos un poco los tejados están decorados con hileras de estatuas encabezadas por un hombre que calvalga un ave fénix y un dragón imperial el dragón es un animal mítico un animal sagrado supremo pueden ver miren el detalle de las tejas que les vuelvo a repetir solamente las podían fabricar había un tejar que fabricaba solamente para la ciudad prohibida están todas doradas con pintura dorada por supuesto con pintura de polvo de oro y fíjense el detalle de las cabriadas de los cabios tirantes que forman la cabriada y que vienen desde toda la techumbre muy próximos en occidente los espaciamos un poco más todo pintado y el dragón bueno en la cúspide y en la puntita bueno tenemos otro edificio para recorrer el palacio de la pureza celestial y también ahí nos acercamos un poquito más todo viene del tema de la pagoda que se lleva en la pagoda original que viene desde el mundo hindú desde la arquitectura hindú tiene que ver con el número impar pero acá tenemos dos techos pero si tenemos las pagodas que van superponiéndose como la que vamos a hablar un poquito un ratito van a ver que siempre es un número impar todo el resto son todas estalinatas de mármol un trabajo increíble de una china perdida ya que nos lega este patrimonio cultural dentro está el trono del palacio de la pureza celestial donde se destaca la figura del dragón como la imotina en el biombo de atrás que marca como cabecero el trono que es realmente de aspecto muy abarrocado todos son dragones entrelazados hay dragones por todos lados ante las alfombras en color azul en las terminaciones de los balaustres de esta pequeña escalera son dragones ensortijados hay también algunos animales como esta garza hecha en bronce y también porcelanas con el clásico color turquesa que engalana la porcelana toda la estructura del palacio es madera la construcción de china es de madera y de terracote o arcilla en la parte de techados ahí se ven algunos elementos muebles también trípodes conteniendo diferentes adornos hechos en porcelana y textos escritos en la caligrafía característica china otra toma de palacio esto lo van a poder apreciar si buscan la película de Roberto Luzzi el último emperador y realmente como se pidió permiso para poder filmarla dentro de palacio la película es si no me equivoco es finales de los 80 principios de los 90 y fue un hito en la historia del cine contemporáneo trabaja Pitero Tulli excelentes actuaciones bueno y fíjense como las cabreadas apitecen todas pintadas de rojo rojo y dorado símbolos imperiales colores imperiales dentro de la sea prohibida y en la parte externa el muro de los nueve dragones en el palacio de la longevidad tranquila y el dragón como elemento mítico celestial perfecto es parte del horóscopo chino también y tenemos acá algo muy interesante que es un león guardián dorado frente al palacio de la longevidad tranquila esto corresponde a los llamados perros tanto macho como hembra tienen uno aquí en primer plano y si miran al costado hacia la derecha de la imagen está el otro que vamos a acercar uno tiene una cría y el otro tiene un cascabel esto pueden encontrarlo también dentro de las tejas y también en porcelana como elementos de decoración interna los occidentales dentro de lo que llamamos la llenoacerí con el tema de los estilos los 15 los 16 Inglaterra también la renana se introduce lo chinesco también se introducen estas figuras bueno ahí se ponen los leones de fo protegiendo a la ciudad prohibida el macho es el que tiene el cascabel como están viendo y ruge y la hembra es la que tiene la cría que cuida de la cría es de la época mismo los leones de fútbol general se muestran de a pares con uno o ambas patas delanteras apoyados en una esfera menudo se los halla protegiendo simbólicamente la entrada de templos y tumbas con el fin de amedrentar profanadores demonios y otros espíritus del mal así por ejemplo la ciudad prohibida china está celosamente custodiado por varias parejas de leones hay un dimorfismo sexual se dice el ejemplar en los pares de leones suele encontrarse sexual si en la pareja que guarda la sagrada entrada un recinto diferenciamos el ejemplar hembra del macho porque esto sostiene un orbe un gran cascabel con su zarpa hogarra mientras aquella una cría en rigor cada uno de los cuales posee distintos poderes y atributos la primera representación de los leones de Fu se remonta a la dinastía Han también llamados leones de Fu son protectores de edificios sagrados y defensores de la ley entonces se remonta a la dinastía Han aproximadamente en 208 antes de Cristo hasta 221 después de Cristo sin embargo durante 400 años no se vuelven a encontrar y solo reaparecen en la dinastía Han que va del 618 a 917 después de Cristo aquí nos vemos de nuevo detalle de la cría de la hembra y detalle de la esfera del macho abajo hay un perrito estos perritos todos plegados de raza china que se parecen entonces por eso pueden ser leonos o pueden parecer perritos tipo pequineses o perritos de esta raza en la hembra con la cría y en la macho con el cascabel o el orbe ahí se lo ven en detalles en la foto que muestra hechos en piedra los otros están hechos en bronce vamos un poquito de la ubicación de la ciudad prohibida en el centro histórico de Pekín para que lo ubiquen la ciudad prohibida dentro de todo el complejo de Beijing o Pekín y aquí el plano de la ciudad prohibida simétrico con todas las disposiciones que hay de diferentes templos construcciones y toda la corte que asistía que era multitudinaria obviamente vemos también una representación de una pintura de la Anastía Ming de la misma época de la ciudad prohibida esta pintura con la usanza de la pintura china plana sin perspectiva o con perspectiva intuitiva o perspectiva rebatida donde se puede ver cómo se la representa es una magnificencia y magnífica aquí vemos también del emperador Chang-si regresando a la ciudad prohibida tras un viaje al sur y esto pertenece al siglo XVII es otra pintura para que vean cómo se representan diferentes diferentes planos rebatidos intentos de lograr una sensación perspéptica es decir que no utilizan la perspectiva método con la fuga central sino lo que hacen es una intención de rebatimiento de mostrar diferentes planos de los edificios igual son exquisitas pinturas la ciudad prohibida vista desde la colina de Xinjiang tiene que belleza como se perfila con el fondo de la ciudad actual de Pekín y la afluencia de gente que suele convocar ahí se la ve más apaisada la fotografía para que vean el tamaño y cómo esas murallas no permitían las separaban del mundo de la gente común y que nadie osara mirar a la puerta el parque Baihai al fondo la isla King Chua y su estupa blanca fueron levantadas en el año 1651 y están dentro de también estas construcciones chinas que afortunadamente hoy se conservan con respecto a lo que es una estupa bueno una estupa es el primer templo búdico que tiene formato de bol como si fuera una esfera una semiesfera debido a al momento en que Buda dentro de su trayectoria como iluminado se da cuenta que hay que tener un término medio en la vida ese bol representa el bol de arroz que le acerca una pastora o una niña para que coma mientras él hacía una vida de aceta y practicaba prácticamente el hambre permanente para poder purificar su alma en este caso le queda el símbolo del bol y una especie de torre que deriva en la pagoda bueno eso en algún momento cuando veamos arquitectura de la india ahí se va a quedar más claro por la que la estupa es una de las primeras construcciones budas búdicas y llega a China y tiene esta fisa y volviendo a la ciudad prohibida con sus elementos más importantes arquitectónicos el templo del cielo bellísimo es siempre con la estructura de pagoda ahí tiene el número impar 3 3 5 7 en este caso 3 bellísimo todo abajo de madera con celosías y a medida que va ascendiendo a los pisos se vuelve más azulado los colores por relación al cielo y en la punta culmina con el dorado ahí se ve otra imagen miren encuadrada dentro otro edificio nuestro palacio para ver qué marco tiene también todo rodeado de escalinatas de mármol y el templo del cielo en chino simplificado ahí está el carácter Ping Jing Yangtang es el mayor templo de su clase en toda la república popular de China actual fue construido en el año 1420 y tanto la dinastía Ming como la Qing utilizaron para adorar por las cosechas en primavera y dan las gracias al cielo por los frutos obtenidos en otoño desde el año 1998 está considerado como patrimonio de la humanidad por lo mismo ahí se ven diferentes tomas hasta una maqueta para que vean cómo es la estructura de la cabriada es todo madera bellísimo con tejas azules azuladas esmaltadas una recreación iluminada de este templo del cielo celestial y bueno vayamos a ver otro templo de los que se conservan les vuelvo a desmentar en China se conserva muy poco de lo de la época imperial a partir de que viene el otro sistema de gobernación que es la revolución popular china el templo de los seibanianos templo de los seibanianos o pagoda de las flores este templo también llamado como pagoda de las flores es un antiguo templo budista construido en el año 537 bajo la dinastía Liang en Canton en el sur de China la proximidad del templo a los consulados extranjeros en Canton le ha hecho un destino regular para las familias que participaban en la adopción internacional de líneas de China las familias reciben típicamente las bendiciones para sus niños nuevamente adoptados en este templo delante de la estatua de Kuan Yin su historia al templo de los seis banianos originalmente fue llamado templo de Bas Kuan Yang pero durante la dinastía norteña Song Sun un escritor llamado Su Shi escribió la inscripción de Liu Rong seis banianos debido a los seis árboles banianos que vio allí que crecían y desde entonces se lo ha llamado el templo de los seis banianos por estos árboles el templo fue quemado y reconstruido bajo la dinastía norteña Song y la pagoda de las flores la estructura principal del templo fue construida en el año 1997 1997 perdón y nombrado gracias a su colorido exterior de las flores miren contamos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve recuerden número impar o son templos o son construcciones civiles residencias para gente muy rica que guardaba en los pisos superiores almacenaba comercial de ricos almacenaba sus mercaderías y pertenencias en este caso es un templo moraese por instancias fotografías turísticas donde se observa todo el entorno y el complejo de esta pagoda para visitar y otra vez los perros de fo con los leones de fo pagoda de las flores ciudad de Juan Jujou monumento más destacado del templo budista de los seis bañanos la pagoda de las flores en 1998 primorosamente labrada con 17 pisos en realidad y alcanza una altura de 54 metros es decir ¿por qué 17? porque tiene como a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tiene como unos entrepisos entremedios por eso 17 gracias a un efecto de trampa antojo solo se distinguen estos niveles 8 a 9 niveles de la estructura en realidad tienen otro piso más que están acá ocultos como un entrepisos que tienen un alero bastante profundo los tejaros de los diferentes pisos se curvan como pétalos de flores de un rojo oscuro ahí tendríamos otra explicación de por qué los curvan también como que simulan pétalos pueden verse numerosos reliquias budistas en lo alto y se le añadió una columna de bronce de 5 toneladas que está decorado por mil budas una columna de arriba es aclaro que los budistas tienen diferentes tipos de tipologías arquitectónicas les mencionan estuco que es medio de la india simbolizando el vol que le dio el giro de cambio buda en cuanto a su pensamiento y de ahí arrancan con diferentes tipologías en este caso la tipología de pagoda vayamos ahora a visitar o de lo que queda en China luego de haber visitado la ciudad prohibida esta pagoda vayamos al templo de Ling Jing el templo de Ling Jing es uno de los 10 primeros monasterios budistas antiguos más famosos de China también es uno de los más grandes y ricos templos budistas en el territorio y contiene numerosas pagodas y grutas budistas que ahora vamos a ver el templo está en el noroeste de Hangzhou de la provincia de Zhejiang en China y frente a ella son el pico que entró por aquí rodeada al templo con majestuosos picos picos montañosos y los antiguos árboles que ven el cielo a lo largo con una perspectiva es realmente una atracción turística que le puede ofrecer atractivos históricos reliquias culturales y paisajes naturales agradables con flores manantiales ahora vamos a ir viendo muchas preguntas por ahí tenemos una panorámica para ver qué belleza el entorno de la arboleda los templos estos elementos sagrados en bronce ahí nuevamente podemos ver clásicas representaciones con los perros y vamos a ir y vamos a visitar dentro de este complejo de perspectivas de montañas de cielo y de monumentos el templo del alma escondida el Ling Jing Temple o templo Ling Jing en la entrada muy cerca a la zona de funcionamiento se encuentra un muro un muro pantalla con cuatro caracteres chinos que dice muy cerca del paraíso sientan eso es lo que dicen estos caracteres lo primero que podemos visitar son las cavernas de Feilai Fen traducido como la colina voladora está situada frente al templo del alma escondida la colina es llamada así porque está hecha de piedra caniza dándole un aspecto escarpado muy diferente de las montañas escondantes la leyenda dice que la colina está originalmente estaba originalmente en la India pero voló mágicamente a Hangzhou donde durante la noche con una demostración de la unipotencia de la ley jurista donde el muro detalle salpica la superficie de la colina bueno el templo del alma escondida y un ching en el parque del templo del alma escondida en la entrada de un pabellón imperial construido con arquitectura tradicional china y en su interior alberga una estela de piedra una estela es una especie de 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 elemento largo como la estela de Hammurabi puede ser de piedra estela viene por la haciendo alusión a la estela de un formato que tiene es algo alargado todo tallado bueno ahí nuevamente tenemos los techos arqueados en las puntas en esta entrada construcción en madera tejas de terracota esmantadas y el entorno paisajístico hermoso con los árboles el cielo y vamos a ver las diferentes rutas ahí vemos un acercamiento del templo de la anda escondida en este parque del templo de la anda escondida en todo el complejo y esta estela ahí está la estela que es esta especie de mojón estirado en un pedazo de piedra con caracteres chinos que dice el yin yin sobre ella hay un relieve con dos dragones y una perla la estela está sobre una tortuga con cabeza de dragón de paso podemos ver como son las cabriadas de los techos como se sujetan por estas vigas y hay estribos en este caso forman una greca toda calada que va uniendo columna a columna la greca china ¿no? las grecas son guardas geométricas entrelazadas como las grecas griegas tenemos grecas en todas las culturas todas las culturas humanas hay grecas también de colombinas una fe y lan fen templo de la no escondida esta es cubera de los hindú que es una deida budista porque los budistas tienen sincretismos en la India con otras religiones y vamos a mencionar que en la India donde se origina el budismo a través del célebre príncipe Siddhartha Gautama en el siglo V a.C. hay otras religiones está la hinduista que es una religión muy antigua con un panteón de dioses muy grande entre esos el famoso Shiva y cuando surge el budismo hay sincretismos que pasan en la época jainista por eso tenemos esta cuando llega a la China tenemos una mezcla entre dioses hindúes y deidades budistas ¿no? esta es una escultura tallada en la piedra de la India Joan que representa cubera como el dios hindú de la abundancia en la mano izquierda o tiene una mangosta que omite una certa de perlas y en su mano derecha lleva una bolsa de dinero o una granada y debajo de su pie derecho tiene una ostra o conchilla de mar dentro de este complejo también el templo del alma escondida un bodhisatta guanching es un bodhisatta un bodhisatta es una persona persona que aspira al nirvana como Buda pero nunca llega se queda en la tierra así como los monjes del Nepal para ayudar a otros a sus congéneres a alcanzar también la iluminación es decir los bodhisattas son como sacerdotes o uno cualquiera puede llegar a ser bodhisatta si llega una vida de rectitud de contemplación y meditación como dice Buda pero no llegan tal vez al nivel último que llegó Buda se quedan como agentes de ayuda para el resto de los humanos escultura tallada en la piedra de la dinastía Juan representa a Buda una postura típica de mudas avaya y barama es decir esta postura que Buda va a tener diferentes posturas vamos a ver algunas otras más pero en este caso con la mano levantada no es la clásica postura con la que está al costado que toca la tierra es cuando él llega a la iluminación y dice la tierra es detectivo si me estamos hablando de que Buda no era chino Buda era un brahmán de la India un príncipe de la India pero se lo representa en la que tenemos un Buda chinesco es una escultura tallada en la piedra de un Buda Maitreya de la dinastía Juan y se ve aquí al Buda en su típica pose sentado y sonriente su gran barriga que sobresale y un orsario de cuentas en la mano izquierda es el dios de la buena suerte estos son los ingredientes que hace China con respecto a la imagen de Buda esto está todo dentro de este complejo de inicio que estamos tratando de ver en este video que hablamos de la arquitectura china que nos lega a China de su territorio original de este templo de la escondida otra escultura tallada en la piedra pero en este caso el Buda que llega a la inmunación cuando toca la tierra y dice la tierra es mi testigo y ya se evapora directamente porque dicen que Buda ni siquiera dejó el cadáver ¿no? bueno recomiendo otra película de Bertolucci de la misma época que la recomendó de Último Emperador que es pequeño Buda exquisita la película ahí van a poder ver la historia de Buda relatada de una manera magistral por este célebre cineasta contemporáneo lo vemos también en el templo del alma escondida un relieve realizado en la piedra con caracteres chinos en una de las paredes siempre tiene grutas un paisaje especial este lugar esta escultura tallada en la piedra de Pai Nasata Bodhisatta otro Bodhisatta un aspirante aguda en posición del loto sostiene en su mano izquierda una campana y una valla en la mano derecha y está adornada con joyas la valla es una es un arma simbólica religiosa de hora consistente en una esfera con dos lotos a su lado como dentro de este mismo lugar escaleras que comunican a la gruta de Fai 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 otra vez otra escultura tallada en la piedra de un Buda Maitreya rodeado de sus discípulos en Fai Lan Feng y vemos acá una pagoda también la pagoda Lingong esta pagoda contiene las cenizas de Uini legendario monjín duke fundú Uini y Jin está situada en los pies de Fai Lan Feng tiene una estructura abdominal de 10 metros de altura está adornada talla de imágenes budistas y varios centros decorativos como verán esto fue todo este complejo originalmente tiene una fundación hecha por un monje que venía predicando toda la la verdad búdica en el territorio chino bueno y dentro del templo del alma escondida la sala de los reyes celestiales esta sala está en un edificio con dobles saleras en la fachada del edificio una placa con caracteres chinos que dice literalmente templo chan de las nubes y los bosques escrita por el emperador Kanji en el interior dispuestos a lo largo de la izquierda y derecha están los cuatro reyes celestiales incensarios estos son incensarios ya vimos uno al comienzo en el patio principal donde los fieles queman las barritas de incienso y los papeles doblados donde han escrito sus deseos estas costumbres también las tienen otras religiones como las del Shinto de Japón el de quemar papelitos con los deseos dentro de este templo del alma escondido tenemos la sala de los reyes celestiales la estatua principal de esta sala es una Buda Maitreya Buda sonriente o un Buda feliz eso significa un Buda chino hay dragones hay columnas de madera roja pintadas laqueadas rojas con laca en la parte posterior arriba de la colina están Buda Skanda o Wai Tuo como es conocido en China esta estatua data de la Inglaterra Song del Sur estamos en zona sureña de China todo este complejo este templo de la alma escondida nos presentan esta sala de los reyes celestiales entrando a la izquierda encontramos al guardián celestial del Sur que corresponde al rey Binut Akka o que fue el rey de Kosara el templo del alma escondida gran sala del gran sabio es un edificio de tres plantas con anillos típicos de la arquitectura china miren Impar también con una altura de 33,6 metros se cree que el salón más alto entre todos los templos y monasterios del budismo chino a través de todo el país es el más y más alto no son muy altas las construcciones chinas no por dentro templo del alma escondida gran sala del gran sabio la sala de una estatua de muda Sakyamuni tallada en el año 56 24 secciones de madera de Alcanfor con una altura total de 24,8 metros esta es una de las estatuas de madera más grande de China está cubierta con pan de oro también tenemos en la sala del gran sabio estos son uno de los 12 discípulos que sirven como guardianes del Buda están sentados a lo largo de la pared posterior están hechos en madera toda policromada y dorada estos son uno de los 20 santos que flanquean la estatua de Buda y se dice que sirven como protectores de la justicia hay diferentes posiciones hay posiciones marqueadas y anotar dentro de la escultura largar las cabezas como un mayor naturalismo no es tan rigido y dentro del templo de la alma escondida el salón de los 500 Arhats que son los Arhats parecidos a los Bodhisattvas hay gente que aspira vieron a en este caso van más allá porque los Bodhisattvas se quedan ayudándonos al reto a nosotros a ver si enganchamos el camino de Buda los Arhats se convierten así como en Buda en iluminados el edificio tiene una planta compleja con la forma de una esvástica o cruz amada budista a lo largo de los brazos de esta cruz amada están dispuestos las estautas de bronce de los 500 Arhats hay 500 esculturas cada estatua está sentada sobre un único asiento y tienen rostros con diferentes actitudes o semblantes con diferentes expresiones magnífico trabajo y observen las balustradas con toda la tracería china los techos con forma de ortogonal o llamacas setonados otro acercamiento para que vean esta sala de los 500 Arhats con los pelegrinos besando las puertas son muy elaboradas también en China y dentro del templo del alma escondida el salón Shaoji situado dentro de la gran sala del gran sabio está en la sala del Buda de la medicina que lo ven con una estatua de Baisa Yahudu Buda comúnmente llamado el Buda de la medicina ahí se lo ve al salón Shaoji y este Buda de la medicina les pido disculpas mi pronunciación en China es malísima pero bueno estoy simplemente leyendo literalmente los nombres tal cual son hermoso ejemplo de escultura toda poliplomada siempre con esa sonrisa de llegar al éxtasis o al día urbana y ahora bueno viendo esto y siempre buscando ejemplos dentro de China porque les voy a repetir no nos queda mucho vamos a un hito arqueológico impresionante después de la tumba de Tutankamón la tumba de Ur descubiertas en la década del XX y el descubrimiento de Machu Picchu este le sigue arqueológicamente en el siglo XX la tumba de los guerreros un ejército inmortal sacado a la luz en la década del 70 descubierto de casualidad por un campesino y esto pertenece al famoso emperador que encargó también la construcción el inicio de la construcción de la muralla los guerreros de terracota son un conjunto de más de 8000 figuras de guerreros y caballos de terracota tamaño natural que fueron enterrados cerca del autoprogramado primer emperador de China de la dinastía Qin Qin Shi Huangti o Qin Shi Huangti en el año 210 a 290 de Cristo se encuentra dentro del mausoleo de Qin Shi Huangti también conocido como el mausoleo del primer emperador Qin fueron descubiertos durante unas horas para un abastecimiento de agua en marzo del año 74 cerca de Chiang provincia de Chiang Xi en la República Popular de China desde el año 1987 están considerados como patrimonio de la humanidad por un grupo enterrando estas estatuas se creía que el emperador seguiría teniendo tropas bajo su mando el ejército de terracota fue enterrado en formación de batalla en tres fosos un kilómetro medio al este de la tumba del emperador que a su vez dista 33 kilómetros al este de Tian los tres fosos tienen entre 4 y 8 metros de profundidad han sido excavados y se ha construido un hangar en las ruinas llamado Museo del Ejército siguen trabajando en toda la construcción de esto el primer foso fue descubierto en el 74 de forma casual y en esas zonas habían encontrado ya algunos restos que afloraron a los que se le salió no se le salió de demasiada importancia hasta que la noticia del hallazgo del nuevo foso llegó a ir donde un arqueólogo que inició inmediatamente la excavación este foso tiene una superficie de 200 metros por 50 y contiene más de 7.500 guerreros algunos aún todavía por desenterrar las figuras son a tamaño natural o diría más sobredimensionados porque no queremos que los chinos vivieran tanto en aquellos tiempos un metro ochenta de altura si están proporcionados y están equipados con armaduras fabricadas también con terracota es aclaro que toda la parte de armas y demás que tiene eran de bronce algunas se perdieron así que no se quedaron solamente el orificio en las manos para sostenerlo la fosa se abrió al público en el año 79 vamos a la imagen la fosa la segunda fosa consta de 69 figuras es conocido como la fosa de los generales llevan todo un ejército completo para salvaguardarlo la última fosa contiene mil guerreros mil guerreros se equipara a decir que en su aspecto parece un poco como China se salta de sus cánones tradicionales y parecerían casi occidentales equipar a hablar de algo como habían hecho los griegos son feas odiosas esas comparaciones pero para que entiendan que es rarísimo esto en el arte chino como en este periodo se vuelven tan naturalistas y realistas no hay rojo igual al otro en 1980 se descubrieron dos carros de bronce pintados cada uno de estos carros estaba formado por más de 3.000 piezas con 4 caballos y conductor imperial en el 2009 se descubrieron más guerreros sin barba y se estima que de unos 17 años lo que indica que por aquel entonces también se reclutaban menores en el ejército se ha hecho un estudio de la fisonomía y se calcula que serían adolescentes ¿no? en el año 2010 los descubridores y excavadores oficiales y la arqueóloga Shu Weihon y su equipo exclusivamente recibieron el premio príncipe de Asturias de Ciencias Sociales por su labor bueno miremos la fosa miren qué maravilla se ha construido un tinglado enorme para preservar esto estaba todo colapsado y había una montaña como natural ¿no? donde se había emplazado todo este ejército silencioso que se supone iba a quedar ahí eternamente iba a ser descubierto se colapsaron las tablas la tierra presionó y quedaron todos desordenados y colapsados pero un trabajo titánico de este grupo arqueológico lo está llevando a cabo y lo está recomponiendo miren cómo se encuentra a ver si pueden ver atrás el estado en que se encuentra y después cómo lo van montando miren que lo van restaurando y ahí se ve miren todos los rostros son diferentes cada uno está como encimimado en sí mismo ante la batalla ahí se ven ven las manos que tenía que portar las armas y que se deterioraron de tal forma que no han quedado prácticamente estaban pintados vamos a ver miren estos son los generales es una fiesta para el que le gusta el tema de lo militar los 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 detalles las 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 atuendos los peinados pero observen los rostros están proporcionados aunque son muy altos para lo que uno piensa de la media china en aquellos tiempos igual los chinos hoy en día han aumentado su altatura a partir del cambio de alimentación en estos últimos decenios en aquellos tiempos se podría calcular que no eran tan altos como hoy en día bueno y miren que hermoso esto esta restaurada arrodillado porque tiene es un ejército total la vanguardia la caballería y ahí tiene miren la chica la arqueóloga la restauradora calculemos que puede medir un metro sesenta el tamaño un metro cincuenta el tamaño que tiene el guerrero que está restaurando mucho más que un metro ochenta fíjense cómo se va pegando y cómo se lo se envuelve con termocontraíble con plástico hasta que frague tengo entendido que cada pieza es lavada es lavado cuidadosamente con alcohol después se va clasificando es todo un trabajo que lleva años está llevando años y va a seguir miren ahí cómo trabajan cómo los descubren en todo el asentamiento y ahí también caballos obviamente ahí se ve la proporción también de estos de estos militares ahí y el arqueólogo que está explicando y cómo se los va trabajando ¿no? la proporción acá de otra persona otra mujer y el tamaño que tiene y miren los están ubicando como estaban armados originalmente ¿cuánto le habrá llevado a Chinchihuantí encargar esto y que lo llevaran a cabo para que estuviera listo el momento de que tuviera que ser llevado a su tumba ¿no? bueno caballos también mira qué belleza también los caballos se lucen el total realismo como nos van ubicándose en la disposición de cómo se armó un ejército y aquí vemos algunos inclusive con expresiones carruajes los carruajes fueron reconstruidos para poder analizar toda la puesta en escena esto está abierto al público obviamente es un lugar importantísimo en China a visitar también hay versiones más pequeñas miren qué belleza como están retratados en los caballos todo terracota el ejército de terracota bueno estos son unos juguetes tipo playmobil que los imitan para que vean qué trascendencia cultural tiene este gran descubrimiento y cómo se ve películas de ciencias ficcional actuales que se relacionan con este con este tema con una de las momias ¿no? esto la tumba alguien que estoy de de la momia uno dos y tres y hay una que transcurre en relación a este mismo elenco con respecto a este asentamiento arqueológico bueno miren cómo estaban pintados esto es una reconstrucción no pintan los originales no y esto en el lugar ahí para que lo vean el público están pintados así que era todo muy realista porque el emperador se llevaba consigo todo un ejército suerte que no decidieron mandarlos a certificar porque lo acompañaron en su tumba sus concubinas sus ministros pero de verdad como sonían las en aquellos tiempos el ejército era demasiado masacrar un ejército entero para que lo acompañara así que lo mandó a hacer en réplica bueno y ahí tienen una reconstrucción de cómo estarían una maqueta de cómo estarían puestos una locura ¿no? cosa enorme y ahí se ve miren el asentamiento una infografía y abajo el asentamiento natural esa colina que parece natural es toda la tumba completa que todavía es un misterio y acá está miren en los hangares donde hemos visitado recién cómo están dispuestos se dice que tienen el día que descubran la tumba en sí están los restos del emperador que se relata que hay hasta mecanismos de relojería hechos en escala con todos los ríos de China y fluye Mercurio qué locura ¿no? bueno esperemos que algún día se nos descubra y podamos ver esa maravilla que se relata ancestralmente una vista del complejo con un edificio actual que se ha hecho con el museo y por último vamos a visitar la más grande la más célebre construcción de China que no ha podido ser destruida ni siquiera con la revolución cultural la gran muralla china es más el mago la tiraba decía que hay que ser un hombre muy valiente para recorrer la muralla afortunadamente no decidieron destruirla la gran muralla es una antigua fortificación china construida y reconstruida en el siglo V antes de Cristo y el siglo XVI de nuestra era moderna para proteger la frontera norte del imperio chino durante las sucesivas dinastías imperiales de los ataques de unos nómales Yunbun de Mongolia y Manchuria contando sus ramificaciones y construcciones secundarias se calcula que tiene 21.196 kilómetros de largo desde la frontera con Corea al borde del río Yanú hasta el desierto de Góvin uno de los desiertos más terribles y calurosos del mundo a lo largo de un arco que dilenía aproximadamente el borde sur de Mongolia interior aún hoy solo se conserva un 30% nada más de ella el promedio mide de 6 a 7 metros de alto y de 4 a 5 de ancho la muralla fue designada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en el año 87 y gran parte de la muralla tiene fama de ser el mayor cementerio del mundo por la vida que dejaron 10 millones de trabajadores que murieron durante su construcción no se los enterró en el muro en sí sino en sus inmediaciones en el día 26 de enero de 2007 se dio a conocer que la muralla china fue elegida como una de las ganadoras en la lista de las 9 7 maravillas del mundo moderno si bien no pertenece a la edad moderna en cuanto a la historia porque la edad moderna es a partir de los nacimientos se remite a la clasificación que se hace actualmente están las 7 maravillas del mundo antiguo están las 9 maravillas del mundo están las maravillas naturales entre ellas la caperata y no confundir todas las maravillas son todos con una y estas son de las 9 maravillas de esta época la historia de la muralla básicamente se divide en la historia de la construcción de la gran muralla en 5 partes una antes de la unificación de la dinastía King de los 121 a.C. durante el periodo de primaveras y otoños y de los reinos combatientes así se los denominamos y la segunda a partir de la unificación de la dinastía King donde el emperador Chichihuantí inició la construcción de un muro en la frontera norte mismo de la turma de los guerreros tenemos entonces un periodo después de la dinastía Han un periodo de baja actividad constructiva y después el periodo de la cele de la dinastía Ming de la ciudad prohibida miren qué panorama qué belleza no es una muralla les diría descomunalmente alta no inclusive la parte defensiva está del lado que ofrece la parte de las almenas y los merlones y todo el remate almenado está del lado que ofrece el peligro del lado interno no lo hacen es decir todo el tema más que nada es lo largo vamos a meter algo con respecto a eso y ahí está un mapa acá la extensión de la muralla y todas sus diferentes etapas según colores de cómo fue inicialmente construida hasta cómo se empezó a unificar y ahí fíjense hay tramosas perdidos que quedaron desconectados con el tiempo por el deterioro y miren si bien en este mapa satelital sacado por un satélite se ve la muralla no por su tamaño porque en realidad no es voluminosa pero la continuidad es lo que hace que aparezca en el mapa por eso los astronautas Armstrong cuando llegan a la luna allá en el 69 dice que la veía desde la luna ahí se puede ver justamente en esta imagen también satelital extraplanetaria se puede ver la muralla y acá se ve el lindo paisaje ¿ustedes se imaginan lo que fue construir semejante obra? y aquí se ve una imagen una foto antigua el deterioro que tenía la muralla en algunas partes en algunas partes se pierde en el desierto de Gobi se pierde y acá está una infografía donde se supone que 10 millones de obreros vieron su vida y el trabajo titánico que consumió crueldad ¿no? también una historia cruel de construcción este es el paso de Shanghai primera puerta bajo el cielo que está con el de restauración que tiene puertas de acceso y las torres estas que son las torres de inicio las torres de Mutian Yu donde siempre tenemos como un acceso a la muralla ¿no? es defensivo ahí están las almenas y merlones los merlones son los parapetos las paredes las almenas son los huecos donde se apostan los guerreros a tirar las armas blancas esto funciona este tipo de remate defensivo que lo tienen los castillos medievales funciona solo para armas blancas no para un vaso de polvo está toda peraltada tiene inclinación también para evitar que fuera atacada de manera más fácil lo que tiene la muralla es la continuidad que tiene esa es la intención como quería encintar y proteger el imperio ahí se ve bien ¿no? almenas y merlones recurso defensivo universal aquí vemos de ambos lados no siempre será así y miran el estado deterioro en algunos puntos que también es muy romántico muy poético muy ensoñador o algo así va a ser difícil que se destruya el abandono nada llegó a esto y en el año 2015 el 20 de octubre la fiebre de Star Wars hizo que los Starship Troopers se apostaran ahí en esta foto que no es infografía sino que es real esta foto de los Starship Troopers puestos en la muralla de China para una festividad y aquí vemos nuevamente para comparar y así me despido los guerreros reales los guerreros del terracota de un ejército perdido pero que existió y que llevaba todo ese ajuar esos atuendos maravillosos creo que es uno de los documentos arqueológicos más alucinantes de la historia de la humanidad bueno me despido y hasta el próximo video espero que les haya sido útil muchas gracias